Y Jimin se avergüenza porque fue grosero con ARMY sin querer Jimin de BTS se divirtió hoy un rato en Vlive con ARMY Les cantó feliz cumpleaños a las fans ARMY hizo una aparición inesperada y hubo muchas risas y sonrisas de nuestro idol favorito de BTS Siempre es bueno compartir un poco con los idols aunque también hay agendas apretadas Usen un poco de su tiempo para estar con sus fans aunque sea a la distancia En Vlive a veces pueden pasar cosas que no estaban ciertamente planeadas Ya que normalmente los idols simplemente se conectan para compartir tiempo e improvisar algo con su fandom Por eso nos puede llevar un poco a momentos de caos chiquito con nuestros artistas favoritos Pero este mini caos también nos muestra mucho la autenticidad y personalidad de cada idol Así que tal vez hoy pasó algo raro con Mochi en sus transmisiones en vivo Y se sintió muy avergonzado por aparecer grosero para sus fans frente a las cámaras Jimin tiene las reacciones más tiernas Durante la transmisión por Vlive de Jimin El idol se dibujó unas caritas en los dedos que alguien le hacía compañía Ya que se encontraba solo en casa Cuando estaba mostrando las caritas de sus dedos Sin querer mostró únicamente el dedo medio Y sintió mucha vergüenza Ya que se puede interpretar como una grosería Se disculpó y dijo que no debió hacerlo Qué tierno Jimin, ARMY lo molestó un poco más en los comentarios por enseñarles el ya famoso dedo grosero Pero nos estaba enseñando las caritas No lo hizo con malas intenciones o por parte de avergonzarlo Aparte se avergonzó muy tiernamente Y TXT es la banda más rápida en Billboard y alcanza a BTS y a Blackpink TXT ha ganado gran relevancia muy rápidamente Los idols de la agrupación han avanzado en su camino por la música a pasos agigantados Y hoy cuentan con un fandom muy grande y de extensión global Que día a día demuestra más amor, apoyo y admiración por los jóvenes integrantes de la agrupación El triunfo de TXT se puede medir gracias a sus escuchas en Spotify Seguidos en redes sociales Ventas, entre otras estadísticas que nos muestran cuánto han logrado conseguir en poco tiempo Siendo probablemente la banda más importante en la cuarta generación Y dominando el mundo con canciones asombrosas que MOA no para de escuchar Y gracias al apoyo de su fanbase TXT ha alcanzado metas y logros rápidamente Hoy en día se colocan en Billboard una de las listas más importantes a nivel mundial Que a otras bandas les costó mucho más alcanzar TXT se convirtió en la tercera banda en entrar por segunda ocasión en el top 10 de Billboard 200 Anteriormente esto solo lo había logrado BTS y Blackpink Así que Tomorrow For Together es una de las pocas bandas en alcanzar este logro Y demostrar su dominio mundial Gracias a las ventas de The Chaos Chapter Fight of Escape TXT se posiciona en el número 8 en el Billboard 200 Y el apoyo de MOA ha sido incondicional para este comeback Y los idols pueden presumir de una gran base de fans Que no para de apoyarlos y disfrutar de su música ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano Yo te ayudaré a cumplir este sueño Básicamente te ayudaré enseñándote coreano Y con mi curso obviamente de coreano Donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos obviamente maestros coreanos Obviamente nativos Y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información Y Jimin canta y habla español para ARMY Lo mejor de su live Internet nos permite sentirnos más cerca de nuestros idols favoritos Aunque la diferencia de horario Y gran distancia entre Corea del Sur Y nuestro país parezca muy grande Podemos acortarla gracias a las redes sociales Cada que nuestras bandas de K-pop favoritas Actualizan Twitter o Instagram Nos alegra el corazón Y aún mejor si hacen una transmisión en vivo Pues tenemos la oportunidad de tener suerte Y que lea algunos de nuestros comentarios Jimin de BTS hoy tuvo la idea de compartir un rato con ARMY Y decidió concentrarse con todos sus fans A través de un Vlive La plataforma de streaming que más usan los idols ¿Te perdiste su en vivo? No importa Aquí traemos los mejores momentos Para que sepas todo lo que pasó O si lo pudiste ver Para que revivas todo lo que dijo Mochi Y el tiempo que compartiste con el idol de BTS Sin duda se divirtió mucho al lado de su fandom 1. Jimin House Cars Yon Durante el Vlive de Jimin Army preguntó acerca de qué canción quisieran presentar Si ya se pudieran hacer conciertos offline El idol respondió que House of Cars Yon Pues le encanta la coreografía La canción y el performance Algo que realmente quiere mostrar a ARMY A todo el mundo le urge Que veamos un concierto presencial de los chicos 2. Jimin y Aram Aram apareció fugazmente en la transmisión de Jimin Solo para saludar a ARMY Y desearle un feliz año nuevo Namjoon hace reír a Jimin 3. Jimin y feliz cumpleaños Jimin le cantó Happy Birthday A todas las ARMY que cumplían años hoy Porque eso vio en los comentarios ARMY murió de ternura Y ahora puede presumir Que hoy las felicitó su idol favorito 4. Jimin y su compañía Jimin se pintó lindas caritas en los dedos Que simbolizan a los demás miembros Ya que no le gusta estar solo en casa Pero nadie más estaba Y por error casi muestra el dedo de en medio Y le dio mucha pena 5. Jimin y el español Luego el momento de la despedida Pero Jimin no se olvida De que tiene fans en todas las partes del mundo Y agregó una pequeña frase en español Antes de irse El pequeño te amo de Jimin Significa mucho para ARMY De España y Latinoamérica ¿Qué es eso? Estas sonido acались Increíble Más sounds ínos Creo que Estoy ashamed De ahora Y hay idols del K-Pop que aman los videojuegos y son Gamers de corazón. La fiebre de los videojuegos ha llegado hasta los idols del K-Pop. Quienes no tienen miedo de compartir que uno de sus hobbies favoritos es sentarse por horas frente a la pantalla de entretenidas y apasionadas competencias. Corea del Sur es uno de los países en donde gran parte de la población disfruta de los videojuegos. Es por eso que empresas que se dedican al negocio hacen eventos especiales y shows exclusivos para sus fans de aquel país asiático. Tal vez los idols del K-Pop aman tanto los videojuegos y son tan talentosos gamers porque es una distracción de su trabajo. Posiblemente le resulte más que relajante emprender una nueva aventura con partidas que ponen al límite sus emociones. Esta es la lista de idols de grupos de K-Pop coreano que han demostrado ser gamers y los juegos favoritos de algunos, las hazañas que logran y sus mejores compañeros de controles. BTS y su amor por los videojuegos. Además de hacer música con ARMY, los integrantes de BTS han confesado que gran parte de su día lo destinan a disfrutar de sus juegos de video preferidos. ¿Cuáles son sus favoritos? Para los intérpretes de Idol no hay nada como sacar el estrés de sus ajetreadas jornadas como artistas de pop coreano con juegos como League of Legends, Starcraft, Overwatch y más. 2. Miyawaki Sakura y su habilidad con los videojuegos. Las chicas del K-Pop no se quedan atrás cuando se trata del talento y de los videojuegos. Miyawaki Sakura, la exintegrante japonesa del grupo YS-One, es una hábil gamer. Online circulan varios videos de la estrella de la música logrando diferentes opciones entretenidas, pues tiene un canal de YouTube en donde pone a prueba sus reflejos con juegos como Fortnite. Eso sí me interesa. 3. Los integrantes de EXO son gamers. Cuando se trata de videojuegos, los cantantes y raperos de la banda de K-Pop se pintan solos, quienes son gamers de corazón como Baekhyun, quien tuvo su propio show para SMTown, también Changyol y Sehun. Hace tiempo Sehun dio el siguiente paso como gamer ya que invirtió su dinero en la compañía, Sehun Haiwan Prize, antes de que era popular con el nombre de APK Prince, la cual posee a varios equipos de jugadores profesionales. 4. Taeyong The Girl Generation es una gamer. La líder del grupo The Girl Generation es una gamer que sabe pasar horas de diversión frente a su celebración con juegos que ponen su destreza a prueba. En diferentes entrevistas o actuaciones de sus redes sociales, la cantante ha mostrado que uno de sus pasatiempos preferidos son los videojuegos, pues además de divertidos son adictivos. 5. Mark Twan de GOT7 y su cariño por los videojuegos. Mark Twan es otro de los idols del K-Pop que han dejado su alma en una emocionante partida de videojuegos. Uno de sus favoritos es Minecraft, popular en todas las partes del mundo. Uno de los amigos del cantante y bailarín con el que mejor conecta cuando se trata de videojuegos es Jai de la banda Day6. Ambos colaboraron con youtubers y gamers de Twitch en una competitiva partida de Minecraft. 6. Ichul de Super Junior. El integrante de Super Junior es uno de los gamers más conocidos y queridos en la industria del entretenimiento coreano y ya son incalculables las veces que ha mostrado su talento. Ichul tiene un canal de youtube donde convive con el de todo el mundo cuando hace lives aprovechando para jugar una partida de League of Legends u otro de sus videojuegos preferidos. 30 3 6 3 2 3 2 3 4 4 6 5 Gracias.